Paso de allanamiento. La ubicación está cerca de Devil Self. La maquinaria está llena de polvo. ¿Será para aparentar? Eso creo yo. Voy a acercarme a mirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres cobrar? ¡No podemos dejarle ganar! ¡Spiderman! ¡Cargaoslo! ¡No! 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 ¡No podemos dejar que gane! ¡No! 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 ¡Sin empujar! ¡Todos os llevaréis lo vuestro! ¡Me unenme! ¡Dadle lo suyo! ¡A la nada! ¡Hola! ¡No nos paramos, no es un tecillo! ¡Me está enredando! ¡No es un tecillo! ¡No! ¡Vamos, tíos! ¡A cabo! ¡Suscríbete a esos p... ¡Refuerzos! A ver, he venido a zurraros y a soltar coñas. ¡Y se me han acabado las coñas! ¡Ahí va! ¡Venga ya! ¡A dormirla! ¡Corazos, teloid! ¡No! ¡Esto dolerá! ¡Ya es nuestro! ¡A granela! ¡Esto dolerá! ¡A por él! ¡No se asuste! ¡Suscríbete! ¡Tengo eso para ti! Capitana, tengo a los hombres de Fisk y todas las pruebas que necesitas envueltos en telarañas. Buen trabajo. Fisk cree que puede manejar el cotarro desde dentro, pero va a descubrir que las relaciones a distancia no funcionan.